La Selección Nacional del Salvador clasificó a la fase de grupos de la Copa Oro W tras vencer 3-1 a Guatemala en el Dignity Health Sports Park. Erika Acuña y Priscila Ortiz hablaron sobre este triunfo que tuvieron ante las chapinas. Bueno, primero, lo primero. Toda la gloria es para Dios. Hoy, mañana y siempre el triunfo es para Él. Nosotros somos así. Y la felicidad la extiendo para todos los salvadoreños porque el Salvador somos todos y siempre lo he dicho. Perdóname, siempre termino un poquito ronco. Creo que nos complicamos muchísimo porque fallamos demasiado, pero creo que el volumen se inclinó totalmente. Cuando el arresto físico cayó, empezamos a tener problemas. Las lesiones nos pasaron un poquito de factura, pero el equipo se comportó a la altura. Yo creo que es justo ganador. Creo que se dominó el partido casi desde el principio. Desde el principio dije que nosotros queríamos llegar a cuartos. Esa es la meta. Lógicamente tenemos excelentes equipos en frente que nos pueden frenar la meta. Pero la meta del Salvador creo que es llegar a cuartos de final. Y la verdad ahorita muy feliz, muy feliz, muy emocionada por el logro obtenido grupalmente porque somos un grupo, somos una familia muy unida. Todas teníamos la mentalidad de que iba a ser un partido muy fuerte. La verdad es un partido muy complicado. Nosotros teníamos que tener en mente que lo queríamos más. Y así fue. Luchamos mucho y a seguir luchando por el siguiente paso. La verdad estamos muy emocionadas. Para nosotros es primera vez, la verdad. Y estamos muy orgullosas del trabajo que hemos venido realizando. Pero como te digo, somos 11 contra 11 en la cancha. Y hay que ser fuerte mentalmente y no ponerle nombres a los rivales. Así que esperamos que sea una bonita experiencia también para nosotras y a luchar cada partido. Ahora la selección tendrá que enfrentar a Canadá, Costa Rica y Paraguay. Informo para El Gráfico TV, Francisco Torres.